En 2 Samuel 6, versículo 16, dice Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Cuando estaba leyendo ese versículo, que ya lo había leído antes, pero como que no lo había contemplado, me puse a pensar cómo muchas veces vivir loca y apasionadamente por Dios va a causar que otras personas nos vean con desprecio. Lo cierto es que vivir para Cristo, obedecer la palabra de Dios y obedecerlo a Él va a llevar que vivamos una vida diferente al mundo. Vamos a vivir de una manera que no es la que es aprobada por el mundo, sea porque no vamos a ver los mismos programas de televisión, porque no vamos a escuchar la misma música, porque no vamos a hablar de la misma manera, porque nuestras prioridades no van a ser las más prioridades que del mundo. Nuestros hábitos, toda nuestra vida es diferente a lo que es el mundo. Y vivir para Cristo muchas veces va a causar que personas digan que eres un perdedor, una perdedora, que eres un loser, que no sabes nada, que eres un retrógrada, que no has estudiado, que te han lavado el cerebro, que te vean como alguien raro. Lo cierto es que hay estas etiquetas al momento de ser cristianas. A mí gente me las dice porque creo contenido en redes sociales hablando de Dios, que definitivamente no es un tema popular por estos rumbos. Pero eso nunca nos debe detener de vivir para Cristo. Y por eso me encantó y quería compartir este pasaje, porque sabemos que David era alguien, y lo podemos ver a la luz de las escrituras, y aún antes de que él fuera rey, era alguien que era admirado, alguien que en las guerras le iba súper bien, alguien escogido por Dios, alguien agraciado por Dios. O sea, era un rey y aún en su posición, aún en donde estaba, él vivía para Dios y alababa a Dios y tenía esta relación con Dios, que en este caso Mikal, que era una de sus esposas, lo menospreció al ver cómo él desbordaba de gozo y de alabanza delante de Dios. Y ya nos damos cuenta que nadie estamos exentos de recibir ciertos tratos o burlas de otras personas. Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar, donde tenemos que preguntarnos, que tenemos que analizar la situación. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para agradar a la gente o para agradar a Dios? Si estás viviendo para agradar a la gente, no vas a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, lo que aprueba el mundo no es lo que aprueba a Dios. El tú vivir una vida en obediencia, buscando santidad, buscando imitar a Cristo, buscando alinearte a la palabra de Dios, viviendo para el Evangelio, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, eso muchas veces va a causar que otras personas te menosprecien, que personas te critiquen, que personas te hagan a un lado. Pero si tu enfoque está en ser agradada por las personas, te va a costar, porque vas a decir, ay, es que ¿por qué me están rechazando? ¿Pero por qué me están criticando? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me dicen? Pero cuando vives para Dios y entiendes que eso es parte de ser un creyente, como que ya no te puede tanto, porque al final de cuentas, pues no estabas viviendo para ellos y vives de la manera que vives, porque lo haces para Dios. Entonces quería compartir este pasaje y te quiero retar a que tú lo medites, a que de hecho si lo necesitas escribir, que lo escribas, que lo pongas ahí un recordatorio, porque sé que especialmente dependiendo en la edad que te encuentres, en la circunstancia, y a lo que me refiero con esto es, por ejemplo, cuando estás en la escuela, pues cinco días a la semana estás rodeada de otras personas, o cuando estás en un trabajo, o cuando estás con familia y te rodeas con personas, la interacción va a ser diferente. Ah, después, por ejemplo, yo ahorita, en mi día a día trabajo en mi casa, ¿verdad? Entonces, con la persona que más interactúo, pues es con mi esposo, pero es creyente, y luego voy a la iglesia, mis amistades, estoy como que en un grupo de creyentes que no es como que me van a criticar por ser cristiana, aunque, déjenme decirles, que han habido momentos en mi vida y que me he frustrado. Cuando yo digo que no estoy de acuerdo con algo, porque digo, es que no creo que esto lo agrada a Dios, o no creo que honramos a Dios haciendo esto, todavía se me etiqueta a veces como que, ay, qué santurrona. Y honestamente, a veces sí me como que me molesta por muchas razones, pero una de ellas digo, como que no se supone que así deberíamos de querer vivir, como que no se supone que nos tenemos que esmerar cada día por honrar más a Dios, por glorificar más a Dios, por alinearnos más a Él, de despojarnos del mundo y llenarnos más de Él, pero a veces personas van a tener estas reacciones, pero vuelvo a meditar en esto, ¿lo estoy haciendo para el agrado de ellos o para el agrado de Dios? ¿Lo estoy haciendo para ser aceptada por las personas o lo estoy haciendo porque es mi respuesta al sacrificio de Jesús por mí? Mi respuesta es mi manera de alabarlo, mi manera de honrarlo, las convicciones que tengo a la luz de la palabra de Dios y ya con eso es como que, ok, pues que digan lo que quieran porque al cabo no se trata de ellos, se trata de Dios y Dios conoce mi corazón y mi enfoque regresa a donde tiene que estar. Así que te quiero retar a ti que ante las críticas, ante personas que puedan decir y lo que sea, que te mantengas enfocada en el por qué haces lo que haces, para quién lo haces, para quién vives y de quién estás buscando la aprobación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!